Entonces vamos cambiando el vocabulario hermano, vamos cambiando el vocabulario, porque no cambiamos el vocabulario Vamos cambiando el vocabulario negativo al vocabulario de Dios, positivo Y yo le aseguro hermano, yo le aseguro, la palabra lo asegura, que si usted comienza a hablar cosas positivas Si usted comienza, yo comienza, comenzamos a hablar la palabra de Dios Comenzamos a decir Señor bendito, aleluya, yo no sé, pero usted suple toda mi necesidad, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor a lo mejor no veo mucho, verdad, a lo mejor no estoy mirando, pero sabe que Señor, yo no me voy a mover por lo que veo Me voy a mover por lo que dice su palabra, y su palabra dice, que usted va a suplir toda mi necesidad Y usted sigue confesando esto, y sigue confesando eso, y su necesidad va a ser suplida ¿Me está entendiendo? Así trabaja, amén, aleluya, it works, the word works, la palabra trabaja